Si tú quieres que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna Si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida bajo cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieres, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales la esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Tus secretos y algo más que te quieras entregar para unir tus corazones Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir tus corazones Te diré lo que tú quieres, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales la esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir tus corazones Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Y me des la propiedad de toditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir tus corazones Para unir tus corazones Gracias por ver el video